Antes, ¿cómo consideras que podrías aportar a tu país de ser elegida Miss Sudamérica? Gracias por la pregunta. Muy buenas noches. Aparte de dar una alegría inmensa a mi país, usaría mi vida para dar ejemplo. No solo con mis palabras, también con mis hechos. Yo creo y aseguro que ser Miss en el momento en que a mí me coronaron como Miss Sudamérica Paraguay 2018 yo me propuse y lo dije, ser Miss no es portar una corona. Para mí ser Miss es más que eso, es el trato que le das a otras personas, es los valores, es llegar a un país que no es tuyo y demostrar quién sos. Demostraría a las mujeres nuestra fortaleza, quiénes somos, qué valemos y dar a conocer eso. Muchísimas gracias. País Perú.